Este miércoles inició Abogacía 2022 en el Palacio de Convenciones de La Habana. A la apertura del evento, en el que participan más de mil delegados de una treintena de naciones, asistió el miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz. En la apertura del encuentro, luego de una conferencia magistral del profesor titular de la Universidad de La Habana, doctor Juan Mendoza, acerca del impacto de la gran reforma procesal para la abogacía cubana, el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, destacó la importancia del evento. Exhortó además a los participantes a aprender de estos días de intercambio y muestras de experiencias profesionales. El programa que tiene este Congreso es un programa de luz. Contempla el amplio abanico del derecho en temas que hoy necesita el país. El profesor ahorita hablaba de los encuentros que se han sostenido, el presidente, incluso hablaba también de la necesidad de ampliarlo, y en eso coincidimos. Y varias veces hemos expresado el papel que tiene que jugar usted de hoy en los momentos complejos que vive la patria. Y ya no es jugar, sino es que lo están jugando. Durante tres días, jueces, fiscales, abogados, especialistas y expertos en derecho, estudiantes y profesores universitarios inmersos en el ámbito jurídico, persiguirán diversos propósitos. Los profesionales aquí reunidos pondremos a debate estudios presididos por la virtud de la inteligencia y la ética, conceptos y tendencias sobre la observancia del derecho de acceso a la justicia, de una amplia defensa y respeto a los derechos de los ciudadanos, el cumplimiento de las responsabilidades de las personas jurídicas, y la publicidad y seguridad de sus actos. Evelix Fertamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.